Con la finalidad de mejorar la salud de la población, la presidenta del DIF municipal, la profesora Dulce María de Loya Díaz, lleva a cabo la campaña Vida sin Dolor, Huesos y Articulaciones. La unidad móvil se encuentra instalada en la explanada del Zócalo de Tecpan, donde personal especializado realizan los estudios para detectar y prevenir problemas de fracturas, osteoporosis, artritis, osteoartritis, dolor de espalda y rodilla. Mire, la campaña viene dirigida al público en general, se hace un estudio, se llama desintometría ósea y factor reumatoide. ¿Está en la coordinación del ayuntamiento? Claro que sí, con la presidenta del DIF municipal, de Tecpan, y está abierto a todo el público. El costo es muy accesible, tiene un costo de 50 pesos y se les otorga una consulta gratis. ¿Qué chequeos se van a hacer aquí? Es una desintometría ósea y vamos a tratar huesos y articulaciones. ¿Cuántos días vamos a estar aquí? A partir del día de hoy hasta el 9 de septiembre. ¿La invitación para las personas que vengan y aprovechen esta oportunidad? Claro que sí, la campaña es abierta al público en general, nos esperamos aquí, estamos en un horario de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde. ¿Algo que desagregar? Pues, vénganse a tratar, estamos a sus órdenes. ¿Pueden venir personas, por ejemplo, veo ahí que hayan sufrido alguna fractura o tengan algún padecimiento como los que están ahí? Sí, claro, lo que la campaña maneja es checar si tenemos una osteoartritis o una osteoporosis. Entonces, sobre ello va dirigido nuestro estudio. Es así como la presidenta del DIF invita a la población para que asistan a realizarse los estudios en el Zócalo de Tecpan desde este día miércoles hasta el 9 de septiembre en un horario de atención de 10 de la mañana a 3.30 de la tarde. Para Canal 6 informó Servando Omeyín. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.